Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. Y lloraba, lloraba, torpes, lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha, tus palabras calaban hasta el fondo del alma. Convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco? Que acaba roto por culpa del amor. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del fuego. Nunca podrás perdonarme, ¿verdad? Entiéndeme, Telma. No es fácil asimilar que me has ocultado durante tantos años la existencia de ese hijo. Tenía miedo, Nicanor. ¿Miedo de qué, Telma? Tú me conoces. Sabes que nunca abandonaría a un hijo mío. En ese momento yo no estaba tan segura. Por favor, trata de entenderme. Yo estaba tan asustada, tan insegura. Y tú ni siquiera estabas en el país. Un hijo que no conoce. Pero lo vas a conocer. Ay, Nicanor, es tan guapo. Tan buen muchacho. Pero ven acá, Telma. ¿Cómo diste con él? ¿Cómo estás tan segura que es nuestro hijo? Porque yo le di el bebé a Teo. Le pedí que lo entregara a una buena familia. Pero no. Él nunca lo entregó. Se quedó con él. Y lo crió como si fuera de él mismo. Casi no puedo creerlo. Pues debe creerlo. Uno de los muchachos de Teo. León. Ese es nuestro hijo. Buenos días. Ay, señor Tata. Pero qué elegante está. ¿Te parece? Es que hoy es mi primer día de trabajo con el señor Luis Felipe. Seguro que conquista a todas esas mujeres que trabajan allá. Me imagino que esa agencia debe estar llena de modelos. Las mujeres de esas tan bonitas que salen por la televisión. No, hombre. Ni te creas. Ayer fui y lo que menos vi fueron mujeres bonitas. A lo mejor hoy tengo más suerte, ¿no? ¿Ya le sirve el desayuno? Si hoy es su primer día de trabajo, tiene que ir bien, bien alimentado. Señor Tato. ¿Y qué es lo que usted va a hacer allí? Todavía no sé. Pero Luis Felipe prometió ayudarme. Me dijo que me iba a conseguir algo bueno. Ay, me avisa si lo ponen de artista. ¿Cómo dices tonterías? ¿Cómo yo de artista? Ay, claro. Yo no tengo aspecto de eso, ¿sí? Ay, yo creo que sí. Lo hubieras visto, María Elena. Ese muchacho nuevo tiene una carita así como de baby. Ay, que se ve tan niño, tan... Depende, depende. A veces esos de carita de niños son tremendos. Ay, chica. Pero me vas a quitar el impulso de protegerlo. Bueno, ¿y qué necesidad tienes? Siendo Tato, familia de Luis Felipe. A ver, dime qué. No es familia de él. Solo son del mismo país. Mexicanos. Ay, a propósito, creo que voy a traerme el sombrero de charro que me compré en Los Ángeles. Tú sabes, pero ambientar aquí un poco. Colgado ahí en la pared debe verse divino. Ay, ni me nombres Los Ángeles. Mira que todavía estoy pagando mi viaje con Luis Felipe. ¿Por qué? ¿Pasó algo más? Ay, bueno, además de esto, mi estómago. Claudia está sacando de debajo de la manga todas las cartas que tenía. ¿Y sabes cuál es la última? Adivina. Quiere adoptar un niño. Ay, no, vidita, olvídate de eso. Ay, sé que está equivocada, porque Luis Felipe no va a aceptar eso. ¿Quién sabe? Es muy hábil y conoce muy bien cómo manejar a Luis Felipe. Tiene la capacidad de mantenerlo engañado, René. Porque tú se lo permites, María Elena. Porque tú no terminas de decirle a Luis Felipe toda la verdad. Que Claudia es una farsante y que sabe todo lo que hay entre él y tú. Yo no le puedo decir la verdad, René. Es que tú no entiendes, chico. No, claro que no puedo entender, ¿por qué no? Luis Felipe lo que necesita es un empujoncito para divorciarse de Claudia. Y si descubre que ella es una mentirosa, enseguida la dejará. Bueno, si es que me cree. Si es que no prefiere creerle a ella. No te entiendo. Aunque yo hablara con Luis Felipe, aunque yo le dijera toda la verdad, Claudia lo negaría. Sería la víctima, la que no sabe nada. Y yo quedaría como la intrigante, la chismosa. Y después a ella le subiría la presión, estaría al borde de la muerte de nuevo, y bla, 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 bla. Pero Luis Felipe te creería a ti. ¿Estás seguro, René? Hasta ahora él siempre termina creyéndole a Claudia, creyendo cada una de sus mentiras. Y ahora no tendría por qué ser diferente, ¿no? No sé. Puede que tengas razón, Dale. Para eso es necesario que Luis Felipe se entere de la verdad, de toda la falsedad de Claudia, sin que yo sea quien se lo diga. Él tiene que abrir los ojos con respecto a ella. Pero por sí mismo, René. Por sí mismo. ¿Nos vamos? Sí, sí, claro, claro. Mi amor, ¿no vas a ir por la agencia hoy? ¿Por la agencia? Ah, sí, pero primero tengo que pasar por el banco con Andrés. Es que ayer se quedaron pendientes algunos puntos de la campaña, ¿verdad? Pero si no nos vamos de una vez. Vamos a llegar tarde. Estamos muy retrasados. Vamos, por favor. Claro. Vamos, está bien. Adiós. Mi vida, mi vida. ¿Y no me das un beso de despedida? Ay, sí, mi amor, claro, claro. Cuídate. Se me olvidaba el portafolio, imagínate. Oh, vamos, vamos, que es tarde, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Leti. Leti, ven. Leti, ven, siéntate. Ya le dije a Luis Felipe que íbamos a adoptar un niño. Ah, ¿y qué? Nada. No está muy convencido, pero... Pero le aseguro que yo termino por convencerlo. Él siempre ha querido un hijo. Y esta es la oportunidad. Ay, no sé, mi hermana. No creo que esa sea una buena solución. Ay, Leticia, ¿ya estás igual que Olga? Siempre criticando mis ideas. Ay, no es que te critique, Claudia. Es que hablo por experiencia. Un hijo, mi hermana, no es la solución. Mírame a mí. Tengo dos hijos y ¿de qué me sirven? Andy vive su vida sin tomarnos en cuenta. Y Melisa... Ay, de ella ni sabemos nada. Como si se la hubiera tragado a la tierra. Pache. ¿Quién será tan temprano? Sí. ¡Señorita Melisa! Que nadie se mueva. Y todo saldrá muy, muy bien. Yo sé que tengo que tomar una decisión, pero... Entiéndeme, Andrés. Sí. No quiero hacerle daño. No es fácil para mí. Entiendo, entiendo. Gracias. Perdón, señor, pero recuerde que tiene una junta media mañana con el departamento de créditos. Sí, claro. Ve sacando copias de los documentos que te di. ¿Eh? Por favor, Iván. Sí. Con pedazo. Es que no quiero perjudicar a Claudia. Yo sé, ya te entendí. Pero entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacerle caso a tu mujer y vas a adoptar un niño. No, no, por supuesto que no. No se puede pensar en eso cuando un matrimonio está destruido. Cuando ya todo lo que había entre ambos ha muerto. Es algo que pertenece al pasado. Ah, y María Elena es tu presente, ¿no? No es mi presente, Andrés. Mi futuro, es mi vida entera. ¿Sabes? Si quisiera tener un hijo, sería solamente con ella. Bueno. Entonces, hermano, creo que estás en tremendo problema. Pues sí, pero... Pero voy a resolverlo. No sé cómo, pero voy a resolverlo y muy pronto. Antes de que sea demasiado tarde. No hay más nadie en la casa. Así que apúrese a que ya es tarde. Bueno, ¿qué tal me veo con la ropa del suegro, eh? Hasta me eché perfume. ¿Qué pasa, suegro? ¿No le gusta? ¿Qué quiere, Carlos? ¿Qué más quiere, Carlos? ¿Qué más quiere, Carlos? Dar un paseo. Tú y yo. ¿A dónde? Estás haciendo demasiadas preguntas. ¿No te parece, Melissa? Es mejor que se vayan ya, eh. No, no. Está bien. No, no, no. No, Carlos, Carlos. Vamos. Suéltame, por favor. Tú te callas, ¿eh? Si tú quieres volver a ver a tu familia viva, será mejor que hagas todo lo que yo te ordene. Bien. Espera mi llamada. Solo después que te llame, podrás actuar. Tranquilo. Suerte. ¿Qué es lo que quieren, Leti? ¿Qué nos hará? Matarnos. Matarnos a todos. Ay. Gracias. Yo vivo en casa de los Peñarandas. Soy amigo de Andy. ¿Lo conoce? No, pero he oído muchas cosas de él. ¿Buenas o malas? Oye, a mí me parece que te he visto en algún lado. Así que el señor Sandoval te va a emplear aquí en la agencia. Yo le pedí ayuda y él prometió buscarme algo. Lo malo es que yo no tengo experiencia, ¿sabes? En realidad estudio ingeniería civil. Ajá. Y eso es algo que no tiene mucho que ver en una agencia publicitaria. Bueno, quizás esté planeando agrandar las oficinas, ¿no? No, no creo. Pero de todas maneras necesito trabajar. Y estoy dispuesto a aprender, de veras. Sí, sí, yo sé lo que es esto. Llegar con todas las ganas de superarse, de mejorar. Y mira, yo pienso que tú vas a lograrlo. Tienes empuje, decisión. Y además eres muy simpático. Gracias. Tú también. Espero que nos llevemos bien, ¿no? Ay, seguro. Y dime, ¿qué es lo que te gustaría hacer en esta agencia? Si pudiera trabajar en algo relacionado con la música, estaría padrísimo. Sí. ¿Te gusta la música? Me apasiona. Ah. ¿Sabes? Yo tengo algunas composiciones. Me gustaría oírlas si es que no te molesta. ¿Molestarme? Hombre, al contrario, me encantaría conocer tu opinión. Bueno, no soy ninguna experta, pero... Pero eres una persona muy sensible. Y eso es suficiente para mí, ¿sabes? Oye, el señor Sandoval se está tardando mucho. Si quieres, puedes darte una vuelta por la agencia y luego vuelves. ¿Tú crees que ya no venga hoy? Sí, sí, seguro que viene. Debe ser que se retrasó un poco. No sé. Él fue al bando, pero no tarda en llegar. Sí, 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 sí. Señorita Melisa. ¿Esta es mi papá? Sí, sí está, pero le advierto, tiene una junta dentro de poco. Pues tendrá que suspenderla. Vamos. Pero un momento, señor. Somos nosotros quienes tendremos una junta urgente con el señor Peñaranda. Y tú también, muchachita. Vamos. Irma, Irma. ¿Pero qué? Bueno, Melisa, ¿cómo te has atrevido a venir tú con este hombre, ah? Cállese, viejo. Esto es un asunto. Si no haces lo que yo te digo, te mando. Baje esa arma. No crea que se va a salir con la suya. Oh, shut up. La cosa es muy sencilla. Nos das el dinero de la pobreza. Y aquí no ha pasado nada. Eso es imposible. Señor, haga lo que él dice, por Dios. Hágale caso. Es que no. No puedo. Aunque decirle que no puedo sacar tanto dinero de la bóveda así como así. No es fácil. Ándame, Linsa. Convenza a tu padre. Convénselo. Dile que no estoy jugando. Papá. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Yo no entiendo cómo tú, mi propia hija, se presta a esto. Yo nunca hubiera creído algo así de ti, Melisa. Ya. Basta de lamentaciones. El dinero. A ver, eso es lo único que yo quiero. Y ahora. Así que agarra ese teléfono y ordena que te lo mande. Que te lo suba. Y sin trucos, ¿me oíste? Porque si no te voy a matar aquí mismo. No. Pero siéntate. Espéralo un segundo más. Debe estar por llegar. Tuve que ir por el banco a dejarle el texto y los informes sobre el desarrollo de la campaña a Andrés. Hola, Tato. Supe que viniste ayer. Sí. Lástima que no te encontré. Bien. Tato empezará a trabajar con nosotros, ¿eh? Ajá. Es necesario tomarle los datos, buscarle una ubicación. Sí, ya me ocupé de eso. Bien. Él me dijo que estaba interesado en la música. Ajá. Y como René está precisamente escogiendo los temas musicales que utilizaremos en la campaña contra las drogas, pensé que lo más indicado es que le empezarán por ahí, ¿no crees? Ah, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Casi no puedo creerlo. Mira, vas a ir a la oficina de René, por favor, y le dices que yo te envío para trabajar en lo de la música. René te dirá lo que tienes que hacer. Ah, y no te dejes impresionar por él, por favor. Él exige mucho, pero es una excelente persona, ¿verdad? No hay problema. Y gracias por todo, ¿eh? Nos vemos. Ándale. Chao. Chao. ¿Había? Me cae muy bien ese muchacho, ¿eh? Sí, es serio. Inteligente. Y tiene muchas ganas de aprender. ¿Verdad? Esperemos que resulte, ¿no? Toma, le sacas copia de esto, por favor. Son datos que... Que necesito tener listos para la próxima junta con Andrés. Bueno. ¿Y para cuándo es esa junta? Bueno, podrás creer que no fijamos la fecha. Pues claro, nos pusimos a hablar de todo, de los problemas de la familia y se nos pasó. Bueno, no importa. Ahora yo le llamo para preguntarle. Bien. Gracias, mi vida, porque hoy tengo un día terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, me espera. ¿Qué te pasa, tía, eh? Deja eso. ¿Qué pasa? Todavía no me has dado los buenos días como a mí me gusta. Buenos días. ¿Y cómo terminaste de pasar la noche, eh? ¿Cómo sigues del estómago? Bueno, hoy me levanté con un poquito de náuseas, pero después se me quitaron y ya me siento mejor. Yo sé lo que te hizo daño, ¿eh? Lo que tragaste en la casa de tu madre. Ay, tragaste, no digas eso. La comida de mamá es muy sana. ¿Sí? Fíjate, mis hermanos y yo nunca nos enfermamos. Jamás. Lo malo es cuando uno come fuera y abusa de las enchiladas, el tequila, los tacos, el chile. Pues no lo creo, ¿eh? No lo creo. No creo que haya sido por eso. La comida mexicana es muy sana. Ah, por cierto, hoy vi a tu hermano Quique en el banco. ¿Qué le pasa a ese muchacho, eh? Está un poquito delgado. ¿Tiene algo? Quique, estás loco, chico. Él come piedras y le cae muy bien. Si eso come, le cae bien, de verdad. Irma. 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 Irma, señor Peñaranda. Irma. Señor Peñaranda. Con permiso. Vamos, pasa. ¿Qué esperas? ¡Unda! ¡Dóvete! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Quique, el peloco nos va a matar. Si sigues y orando, te juro que lo haré. No, 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 espere, escuche, escuche. ¿Me podemos arreglar esto con calma? La única forma de arreglar esto es que me traigas el dinero y ya. Calma, por favor, ya, ya, ya yo di la orden que me, me oyó. Esos trámites tardan. Ni siquiera yo puedo sacar tanto dinero del banco sin... ¡Ay! Están abiertos. Si no tengo ese dinero, ahora mismo... y tu familia pagarán las consecuencias. ¡No, me oyó! ¡Ay, Zulín, mamón! ¿Dónde está Leticia, eh? ¿Dónde? Zulín, ¿qué te pasa, mi vida? Parece que hubieras visto un fantasma. Bienvenida. Nos encanta tener tantas mujeres juntas, ¿eh? Adelante. Hay que ser lo que yo hice, señor. ¡Cállense y caminen para allá con nosotros! ¡Vamos! ¡Caminen, vamos, caminen! ¡Ay, Dios mío, caminen! ¡Cállense! ¡Ay, pero ¿por qué nos tratan así? ¡No tienen derecho! ¡Que se callen todas, he dicho! ¡Quietecitas, eh! Todas quietecitas. Porque si no empezamos la fiesta ahora mismo, ¿eh? ¿Pero qué es lo que nos van a hacer? Ya lo sabrán a su debido tiempo, ¿eh? Tranquila. Cuando suene ese teléfono, suene nuestro compañero, entonces se van a enterarse. ¿Qué es lo que pasa que no llega el dinero? Yo le dije que tomaría tiempo. Los empleados de la bóveda tienen que llamar, confirmar la orden de retiro. Pero en este banco no se saca dos centavos sin cumplir con los procedimientos. A mí no me interesa ningún procedimiento. Yo quiero ese dinero y ¡ya! Debe ser de la bóveda. No lo contestes. Pero... Siéntate. Contésalo tú. ¡Vamos! ¿Aló? María Elena. Quique, ¿eres tú? ¿Pero qué haces atendiendo tú el teléfono? ¿Pasa algo? Quique. Sí, María Elena es un asalto. Rápido. Llama a la policía. Llama a la policía ahora mismo. María Elena es un asalto. ¡Rápido! ¿Qué está pasando? ¡Quique! 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 ¡Quique, Dios mío! ¿Cómo te hace eso? ¡Qué impécil! ¡Qué impécil! ¡Te voy a arreglarlo! ¡No! ¡No! ¡Calma! 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 ¡No tomate! ¡No conseguiría nada con eso! ¡No te caeré por el teléfono! ¡Alguien va a llamar a la policía! ¡Es mejor que se vaya cuanto antes, por favor! ¡No! ¡No! ¡No me iré sin mi dinero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Calma! ¡No te caeré por el teléfono! ¡No te caeré por el teléfono! ¡Quisamos que suban este dinero ahora! ¡Pero! ¡Pero! ¡No me iré sin mi dinero! ¡Te lo juro! ¡Déjame, Rita! ¡Déjala! ¡Amor! ¡Amor! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré, viejo! ¡Tú! ¡O me traen el dinero ahora mismo! ¡No tú ni eres! ¡No me irán para tu futuro! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré! ¡No me iré! Están asaltando el banco en estos momentos. Hay un solo disparo, María Elena. Es todo lo que sabemos. Debe haber alguien herido, seguramente. ¡Dios mío, Quique! No, 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 tranquilízate, tranquilízate, por favor, ¿sí? Oh, pero por favor, apúrese, sí, ajá. ¡Mátalo a mi hermano, mátalo a Quique! No, no, Marielena, cálmate, cálmate. Tienes que calmarte, por favor, escúchame bien. Yo me voy a ir al barrio, tú me esperas aquí. No, 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 yo voy contigo. No, Marielena, tranquilízate, no puedes ir. Quiero que no te despegues de los tiempos, está bien. Allá no puedes hacer nada, aquí sí, quizá vuelvan a llamar. ¿Y si no llamas? ¿Y si mi hermano está muerto? No, no lo está, Marielena. Tienes que pensar que está vivo, que ahora más que nunca te necesita. Tú no puedes ser débil, ¿entiendes? Ten confianza, todo va a salir bien, ten confianza. ¡Luis Felipe! Dios mío, sálvalo. Sálvalo, por favor. Quique. No, acaban de salir. Sí, oyó las sirenas de la policía y se puso nervioso. Por favor, tengan cuidado, tiene a mi hija. Él está armado y aquí tenemos un herido, ¿ah? Sí. Ya, 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 ya aguanta un poco más, ya, ya, ya vienes la que te levantaste, ¿ah? Ay, ojalá que se apure, Dios mío, ha perdido mucha sangre. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él me pasa nada con el mensaje, ese loco lo maté a mi hija. ¡Quédale y se me está en la mato! ¡Se trata de parar mejor lo que la mato! ¡Échase para atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! Déjame pasar, por favor, es mi sobrina, puedo hablar con ella. ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Por favor, déjame ir! ¡Pero es que no ves que no te vas a poder escapar! ¡No, Dios mío! ¡Carlo, por favor! ¡Carlo, la policía, te tengo rodeado! ¡No, no, no, no te vas a poder escapar! ¡Cállate, Alicia! ¡No, Alicia! ¡Cállate! Mi amor, si tú no te callas, disparo y te mato, ¿entendiste? Ya no tengo nada que meter, me dice nada. Así que nos saltamos los dos. Todos los dos nos vamos juntos al infierno. ¡Entendiste! Déjame hablar con el oficial de encargo, por favor. Es que yo los conozco, oficial. Yo los conozco y puedo traficar. Nadie puede acercarse. Es que ella es mi sobrina. ¡Puedo platicar con ellos! ¡Atrás, segúrase! ¡Fugila, María Elena! Yo sé que es difícil, pero tienes que hacer un esfuerzo y tratar de calmarte. Es mi hermano. Es mi hermano quien está ahí, René. Y quizás ahora esté muerto. Vamos, no digas eso. Toma, toma, mi vidita. Ven, tómate esto, ¿eh? No, no, yo no quiero. No quiero tomar nada. Pero, niña, te va a dar algo. Lo único que quiero es tener noticias. Luis Felipe no llama, no, nada. No nos dice nada. Ya vieron noticias sobre el asalto. ¿Qué dijeron? No, no mucho, vieja. Solamente que tenía rodeado el banco. Y que el asaltante tenía como rey a la hija del presidente del banco. ¿Y no dijeron más nada? Pero, hijo, yo no lo sé. No hay heridos, no hay algo, purita. No, solamente dijeron esa información, mi vida. Pero dijeron que desde un ratito volverían a reportar todo lo que está... Chicos, pero como ustedes no han encendido la televisión, viejo. A lo mejor sabemos algo de tu hermano. Marielena, cálmate. Ya, ya, ya. No te preocupes, María Elena. Vieras que no ha pasado nada, ya. Oye, hija, qué desgracia con estos delincuentes. Ay, ya no se puede vivir tranquila. Porque en el sitio que menos tú te lo piensas ocurre algo. Nada, que estamos rodeados por el ámbito. ¡Préndela! No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado nada, 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 ya ha pasado